Soy Jorge Mayolo, represento la zona 5B, lista número 1 y estamos invitando para las tradiciones vecinales que se van a celebrar este 28 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Me acompaña acá el doctor Walter Benibaud y aquí el arquitecto Mario Papuche, que es publicista. Nuestra preocupación es la seguridad ciudadana, uno. Dos, el problema de los recicladores y tres, el transporte público indiscriminado, sobre todo las unidades piratas que circulan sin autorización alguna por la zona. Los invitamos para este sábado 28 de octubre de 9 de la mañana a 4 de la tarde para que vayan a votar que es el día de legiones vecinales.